En un ambiente cálido entre amigos, familiares y con felicitaciones y música, el empresario Iván Corro celebró la apertura de su planta purificadora de agua La Inmaculada en esta ciudad. Esta empresa tiene establecidas más de 45 mil plantas en todo el país, ofreciendo agua de la misma calidad que las grandes compañías de agua embotellada, debido a que sus sistemas de purificación se basan en la osmosis inversa, la luz ultravioleta y la esterilización por ozono principalmente. Como invitados se encontraron alrededor de 40 personas, entre ellos el edil municipal de esta ciudad, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, así como periodistas guajuapenses, quienes acompañaron y disfrutaron de una comida y posteriormente una charla con el empresario, quien durante varios días planificó la celebración de dicha apertura en medio de gran entusiasmo. De esta manera la planta ofrecerá el llenado de garrafones para las personas que se acerquen y de la misma manera ofrece agua en garrafón, en botellas de 500 mililitros y litro y medio, posicionándose en el mercado a través de diferentes productos de la misma manera. Por su parte, Iván Corro comentó que se estará trabajando en la distribución de bebidas saborizadas y bebidas que proporcionen una hidratación extra para los deportistas. Como parte del apoyo a las familias que más lo necesitan en el sistema de distribución de agua inmaculada, es a través de puntos de ventas en diferentes colonias que serán administradas por madres de familia, que son las que necesitan el apoyo, lo que beneficiará no solamente a los que consuman el vital líquido, sino que también a las amas de casa que se distribuyan. La empresa es socialmente responsable, apoyamos a la agencia en donde se encuentra la planta, brindando a los vecinos el agua a un precio más económico y apoyando con la reforestación de la ruta de donde se extrae el agua, agregó Iván Corro y puntualizó su propósito de que la planta tenga una armonía con la comunidad y además de que sea un proyecto sustentable y amigable con el medio ambiente. Cabe señalar que los estándares de calidad han sido revisados por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, UTM, quienes han estado a cargo de los estudios bioquímicos y físicos, con lo que asegura que la empresa sea generadora de empleos dentro de la Mixteca y además ofrezca un producto necesario para la región.